Una de las ganadoras del concurso 15 minutos para crear y creer en la educación es Marta Cecilia Ávila, cogestora de la Red Unidos, quien nos cuenta cómo surgió la idea de participar en este concurso organizado por Colombia en Acción del Departamento para la Prosperidad Social. El proyecto Colombia en Acción se ejecuta a través de las redes sociales. Es allí donde encontramos la posibilidad de participar en este concurso jugando con las temáticas. El concurso realmente se llama 15 minutos para crear y creer. Y entonces, ¿qué decía el concurso y a dónde nos enfocaba? Nos decía, propongan una idea con la que ustedes puedan participar, una idea educativa y podamos combatir la pobreza extrema. En este evento también se hizo presente la directora regional del Tolima del Departamento para la Prosperidad Social. Hoy estamos en un evento con la Comuna 8 de la ciudad de Ibagué. La Comuna 8 está constituida por 56 barrios donde se concentra mucha población en condición de vulnerabilidad, donde hace parte las familias unidos, donde también viven muchas familias en situación de desplazamiento y damnificados de ola invernal. ¿Saben por qué vinieron hoy? ¿No saben a qué vinieron? ¿A qué vinieron? A comer. ¿A comer? ¿Por un kit? Ah, listo. ¿Cómo les pareció el taller? Bien. ¿Súper? Sí. Listo. Los quiero con mucha actitud allá. En este momento estamos en el auditorio del Centro Integral Comunitario. Es que este taller no solamente tiene que ver con los niños, también tiene que ver con los padres de familia. Y los padres de familia nos quisimos integrarlos en una actividad muy, muy bonita. Los hemos sensibilizado y en este momento ellos están pintando y están haciendo una tarjeta, porque esa es la sorpresa que le tenemos a los niños. Hoy los papás pintaron para ellos. Para Marta Cecilia, su trabajo como cogestora es importante porque busca crear espacios de integración con la comunidad y en especial con los niños más vulnerables. 60 familias de las Red Unidos aquí trabajando por una causa, por los niños que también están haciendo su taller, que también están aprendiendo y que también están dejando cosas lindas. Y así termina esta actividad, donde esta cogestora interactúa con los niños y los adultos soñando con un mundo mejor a través del teatro.